Música Incluso recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, sería imposible encontrar un municipio como Luján en cuanto a su sistema de disposición de residuos. Las palabras que mejor lo definen son caos, descontrol y desidia. Estas imágenes tomadas en el 2012 reflejan, al compararlas con el año 2016, que se ha extendido exponencialmente, al igual que la desidia del gobierno municipal. Música ¿Alguna remediación, alguna solución, pero solamente crece? Sí, la verdad que impresionan las imágenes. Uno está acá y se da cuenta de realmente la gravedad de todo esto. ¿Cómo es vivir el día a día de este basural para los vecinos que están tan cerquita del mismo como usted? Y bueno, el día a día hoy es estar a la buena del viento, porque esto cuando prende acarrea mosca, el humo que va hacia el barrio termina perjudicando un montón de criaturas. Ahí tenemos mucha gente con problemas respiratorios, mayores también con problemas respiratorios, acarrea un montón de problemas que no nos están dando soluciones hace un montón de años. El descontrol es tal que al nefasto basural principal deben sumarse varios basurales clandestinos que fueron surgiendo rápidamente, operados por delegaciones municipales. El caos es tan grande que las delegaciones de los distintos pueblos de Luján deben disponer localmente los residuos ante la falta de apoyo del gobierno municipal. Lo que se ve es que las delegaciones no solo no achican este, sino que encima abren otros. Claro, están totalmente superadas y con falta absoluta de directivas. El de Olivera justamente aparece porque en Luján ciudad no da ninguna solución ni ninguna directiva. Entonces lo empiezan a tirar en un lugar donde es un baldío que pertenece a alguien y que usurpa encima la municipalidad. Entonces ese mal ejemplo cunde y ahí después aparecen los vecinos y ahí es donde se basa la municipalidad para culparlos de lo que en realidad es ella la que lo comienza y que lo permite. Mucha labor de los vecinos y compromiso de los que estamos al frente de la movilización de extirpar el basural de la ribera del río. El basural nace ilegalmente por medio de la municipalidad, por falta de recolección de residuos en el pueblo. Y es tan ilegal que pasa de que ni siquiera la mayoría de los vecinos sabían que el basural existía. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el basural está ubicado en un punto donde la inundación hace un desastre. Desastre. Cada vez que nos inundamos, Olivera es uno de los pueblos más complicados. Nos damos cuenta de que tenemos que accionar y bueno, nos ponemos de acuerdo con Pablo y empezamos a hacer carteles y empezar a mostrarle a la gente dónde está. Al punto de que llegó a los medios locales y bueno, el municipio se retrajo y empezó a retirarlo. Y ahí empezamos a tomar el lugar para hacer una huerta comunitaria y hacer una ribera habitable para toda la gente del pueblo. Tanto de Golney, que es donde yo vivo, porque nosotros somos de Golney y el basural pertenece a Olivera. En Luján, ahí cambia el municipio. Para allá es Mercedes y para este lado es Luján, pero el problema es que nosotros viviendo en Golney, la única salida que tenemos es la del asfalto. Y es donde más se inunda y el puente es donde más se tapa con basura. Pero además es la mejor prueba, esto que decís, que vos vivís dentro de otro distrito, es la mejor prueba de que en el caso de la contaminación de la basura y de las implicancias que tiene esto, no se respetan fronteras. No, no, para nada. Nosotros, hablando con Pablo, siempre llegamos a la conclusión de que somos todos vecinos del río. Y bueno, acá no hay fronteras. Acá tenemos que ponernos toda la mochila y salir a defender. Es que es una complicación, termina siendo una complicación para todos. El basural de Cortines es la misma municipalidad también que inicia tirando las ramas. Después, entre las ramas empieza a ir un poco de basura, la gente empieza a ir a tirar. Y ahora, ¿qué hace la municipalidad para achicar? Lo mismo que acá, achica quemando. Empieza a quemar y los vecinos empiezan con el reclamo de que hay gente también ya con problemas respiratorios ahí y siguen sin darle solución. La situación del basural de Cortines es que toda la recolección de la basura, digamos, del pueblo, lo que recolecta el municipio, la copian ahí. Y el tema es, principal de mi protesta en este caso, es por el humo. El humo que ocasiona daño, digamos, en este caso en particular, para mi señora, que es oxígeno dependiente. Y bueno, también afecta prácticamente a todo el vecindario. Pertenecen al ferrocarril. Ahora, tengo entendido que el ferrocarril le cedió los terrenos al municipio, pero tengo entendido que no para hacer un basural. ¿Ves? Entonces, ya te digo, a nosotros lo que más nos molesta es el día en que quema. Porque eso cuando se quema está en todo tres días prendiendo. Nosotros tenemos que bancarnos el humo. La señora no puede salir afuera, no podemos tener las ventanas abiertas, no podemos lavar ropa y tener ropas afuera, porque se llena de humo. Así que ese es el principal. ¿Cuál es la explicación que le da la Municipalidad de Luján para el hecho de estar tirando acá y no estar llevando todo al basural principal que tienen? Bueno, yo estuve, yo soy parte de la Comisión del Consejo Deliberante por la protesta de los basurales clandestinos. Y a mi personal del municipio me prometieron que iban a venir a hablar conmigo, a ver la situación, y acá nadie se acercó. Nadie vino. Y bueno, yo hasta ahora estoy esperando que se arrime algún representante del municipio, pero no, no ha llegado nadie. Hay residuos domiciliarios, hay plástico, hay madera, hay de todo. Chapa, y eso cada vez se está haciendo más, como decirte, se está extendiendo más. Este año, en 2016, por presión de los vecinos, el Consejo Deliberante declaró la emergencia ambiental. En la misma solo se establecen algunas medidas paliativas a los padecimientos que el propio municipio genera a los vecinos, pero sin mencionar en absoluto una política de reducción y disposición responsable de los residuos. Nosotros hemos conseguido que se decrete la emergencia sanitaria en Luján y no, y hasta ahora no hemos tenido ninguna, o sea, no se ven hoy acá las respuestas de la emergencia que se le da a fondo al municipio para que esto lo mejore y no se ve ninguna mejora. Entre las mejoras o supuestas mejoras que pedían o que planteaban en la emergencia hablaban de cercar, de poner luces, como si esto solamente se tratara de una cuestión de que vienen los vecinos y arrojan, y en realidad lo que estamos viendo es que es el municipio quien opera este predio. Exacto, sería como, digamos, teniendo apartado el basural del resto, no existiese, o sea, es cercar para que no aparezca, pero evidentemente el problema de cercar y luces y barrera es una ilusión. Casi esconderlo. Esconderlo, es exacto. Yo te iba a decir, nosotros con la emergencia pedimos que se derratice el basural, que se mantenga apagado y que se hagan análisis de agua en la zona por el problema de la contaminación. Hasta ahora no hemos tenido ninguna de las tres respuestas, a pesar de haber hecho una emergencia sanitaria. En 2010, durante el gobierno de Graciela Rosso, se gestionó un crédito del Banco Mundial para el Establecimiento del Girsu, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. El mismo proponía la separación de los residuos mediante una planta de última generación y la disposición en un relleno sanitario, todo el complejo ubicado en las tierras del actual megabasural. Sin embargo, por desidia o incompetencia, el Girsu jamás estuvo ni cerca de hacerse realidad. Ni durante la gestión de Rosso, que terminó en 2011, ni durante la de Oscar Luciani, que ya lleva más de cuatro años. ¿Cómo es la situación legal de las tierras, además de este basural? Bueno, acá hay una parte municipal, una parte de la provincia y una parte que falta expropiar para que se empiece a trabajar en el saneamiento de esta quema. Hay una parte que es de una empresa privada que tiene un montón de juicios y hay que expropiar para poder terminar de sanear esto, para empezar a sanear esto. Y hay una ley que la sacó un diputado, la llevó a la Cámara de Diputados, salió en esa parte, falta senadores, y ahora estamos empujando para que se haga eso y se termine de expropiar y se pueda empezar con ese resto de tierro que queda a sanear todo esto. O sea que cuando el municipio prometió aquí la planta del Girsu para poder tener un tratamiento responsable de los residuos sólidos urbanos, ni siquiera la tierra era propia. Claro, esto viene de otra gestión anterior a esta, que había conseguido el préstamo del Girsu y ahora el Girsu se perdió porque cuando el Girsu quiso venir a instalarse acá, la municipalidad no era dueña de las tierras, así que si no eran dueñas de las tierras no podían ponerse acá. Es como que prácticamente estamos contra reloj para que se apruebe la expropiación en el Senado, que es la que falta, la media sanción del Senado es la que falta. Esa media sanción del Senado cuando esté, recién ahí vamos a estar en posibilidad de recibir el Girsu, que porque se otorga una vez por año, vamos a estar para tres, cuatro años esperando. Girsu el que lo paga, el crédito sería del Banco Mundial, y bueno, por lo que sabemos para 2016, el Banco Mundial ya no tiene crédito en la Argentina, así que ya está todo puesto. Y ahora, bueno, queremos que se cumplan las primeras tres pedidos que le hicimos en la emergencia, que lo importante es que se apague, que se derratice, porque en los barrios también estamos llenos de ratas. Esto nos produce mosca en los barrios cuando está el viento para allá, las ratas, es impresionante la cantidad de ratas que hay, la cantidad de enfermos, vuelvo a repetir, de chicos enfermos que están pasando a ser crónicos, porque hay personas, esto tiene 40 años, y estos últimos cuatro años, sí, cuatro años, esto fue un descontrol y usted está a la vista. El basural crece, los basurales locales se multiplican, el medio ambiente se degrada cada día más, y los vecinos apenas sobreviven a sus padecimientos. Pero al municipio poco parece importarle, ya que nada hace para remediar este caos, descontrol y desidia, repitiendo hasta el cansancio, como si se tratara de una tierra prometida que el Girsu llegará. Pero al mismo tiempo, no busca ninguna política alternativa que podría reemplazarlo. La contaminación de las napas de agua también, hay barrios que están prácticamente el 100% con los pozos, digamos, las napas contaminadas, entonces eso también hace que la reacción de la municipalidad tenga que ser cada vez más rápida, y no lo es, porque el sistema de agua corriente se impone, porque las perforaciones son al Puelche, no es al Pambiano, entonces la contaminación está en todo, y ya se empiezan a ver en las salas los efectos de esa contaminación.